Hola chicas, ¿qué tal y unidas a este video? Les traigo un mini haul super rápido Son super poquitas cosas Pero lo que hace este haul emocionante Es que son puras cosas de oferta, liquidación Nada me costó más de 10 dólares Es más, lo más caro me costó 7 dólares Son dos cositas de Marshall Y algunas son de Walmart Y la razón por la que se los quiero compartir Es porque les debo videos Bueno, sí, pues me tomé unos días Off, entonces quiero asegurarme De esta semana tener contenido En mis días normales Y bueno Para empezar, voy a empezar por Marshalls Ustedes saben que He estado probando sobrantes naturales He hecho mis propios DIY Pero también he estado probando las marcas que se venden en el mercado Recientemente Compré uno en Sephora De la Vanilla Me salió uno en mi Petty Ball que es de Meow Meow Tweet Y compré uno De Schmitz en Varacos Compré el tarrito De El tarrito de bergamota y lima O limón Limón En esta ocasión En Marshalls Me encontré Las barras de dos orantes Meats Por 3.99 Entonces no pude decirles que no 3.99 Este es el aroma bergamota y lima Este ya lo tengo en el tarrito Este aroma ya lo tengo en el tarrito Pero lo quise probar en barra De hecho tenían otro aroma De caléndula También en barra Que hubiera querido probar más aquel De hecho el día es súper bonito Loli Me encantó Pero aquel no tenía este plástico Como que alguien se lo había quitado Y estaba como que todo raspado La barra de desodorante Entonces no sé Yo sé que igual eso lo puedo Quitar con un cuchillo Pero si me da un poquito de asco Y dije no si voy a pagar 3.99 Aunque sea el mitad de precio De lo que pagué en Varacos En Varacos El tarrito me costó 8 dólares Pero si voy a pagar O sea voy a pagar algo entero No sé No sé por qué me dio un poquito de asco Eso entonces no lo quise comprar Y también me encontré Otro tarrito Es de lavanda Y sage Creo que el sage es Salvia Y este es el otro tarrito Este también me costó 3.99 Y así viene con su palita Y de hecho Hoy precisamente Empecé a usar El tarrito de bergamota y lima No ese Ni este Pero el que había comprado En Varacos Hoy lo empecé a usar Por primera vez Y les había comentado Que les quiero hacer Lo bueno o lo malo Y lo equis Desde eso Antes no tenía pensado Comprar más De hecho Tenía pensado Quedarme con los que ya tengo Pero cuando vi Estos tan baratos Así como que no me pude resistir Y bueno Entonces decidí Comprármelos Y tengo más productos Para comparar En Ese lo bueno o lo malo Y lo equis Que les haga En Walmart Me encontré Este shampoo En el área de liquidaciones De la marca Yes Tu La línea Yes Tu Carrots O sea Y esas zanahorias Si a las zanahorias Estaba en 250 En liquidación Entonces no puedo decirle Que no Son 280 mililitros Libre de parabenos Producto 97% Natural Y es para cabello Y es para cabello normal A seco Yo generalmente No me lavo el cabello Todos los días Y cuando me lo lavo Pues uso shampoos Más abrasivos Por lo mismo De que se me acumula Grasa Y producto en el cabello Aunque hay veces Que digo no O sea Me lo lavé ayer Pero siento que hoy Si me lo tengo que lavar Siento que el dry shampoo No lo va a hacer Entonces decido Lavarmela Y procuro usar un shampoo Que sea un poquito Más humectante Y bueno Por 250 Pues no le puedo decir Que no Estaba super barato Ya veremos Que tal está A ver que tal me sirve Pero bueno Y esto carros 250 Chequen el área De liquidación De Walmart También en el área De liquidación Había muchas cosas De Physicians Formula Me iba a comprar un rubor Pero al final No me lo compré Porque no puedo justificar Tener otro rubor Si están viendo Mis proyectos pan O sea Saben lo difícil Que es terminarse un rubor Entonces ya lo traía Por 5 dólares Era de la línea Argan Wear Pero lo dejé ahí Tenían varios bronceadores Tenían Tenían la BB Cream De la línea Argan Wear Etcétera Tenían sets Pero Al final no me lo compré Lo que sí compré Es la Organic Wear Tinted Moisturizer No sé si vieron El año pasado En mi canal de vlogs Hice vlogmas Entonces les hablé De esta Tinted Moisturizer Que la quería Pero no la compré Porque solo tienen dos tonos Tienen light Y light Y light Ninguno de los dos tonos Me va a quedar Este es el light Medium Que es el más oscuro Estaba en 7 dólares Entonces al menos No pagué Precio completo Sé que el color En sí No me va a quedar Pero bueno Voy a tener las gotas Cover FX Si quiero Pero más que nada La compré Para hacerles Alguna primera impresión Y porque Las promesas De este producto Están así como que Súper increíbles Entonces por eso Les quise hacer La prueba de producto De hecho La quería hacer Desde diciembre Cuando recién sacaron Esta BB Cream BB Cream Es muy bonito El paque Es un tip De moisturizer Maratonista Este dice Que esta prueba Puedes correr 10 kilómetros Y todo bien A prueba del gimnasio Resistente a sudor Y resistente al agua Entonces les quiero hacer La primera impresión Y prueba de producto Como les digo Es el color Light Medium Aquí más o menos Se puede ver el color No es mi tono De hecho En la Super BB Cream Que era una de mis favoritas De las BB Cream Favoritas que usé De la Super BB Cream Era en Light Medium Pero si las pongo Lado a lado Esta y la Super BB Cream Que ya no la tengo Pero en el Super lo hice Aquella es un tono Más oliva Un subtono Más amarillento Oliva Y este es un subtono Más rosado Entonces yo sé Que no me va a quedar Pero no me quiero quedar Con las ganas De hacer la prueba De producto Entonces por eso La compré Estaba en liquidación 7 dólares Entonces esperen Esta prueba de producto Próximamente Y de Milani Estaban las Bella Café Alguna vez Les hice una reseña De estas sombras Cuando hacía Mis cositas del super Mis videos Cositas del super Que no sé si hayan dado cuenta Pero no los he hecho Últimamente Porque ya no compro tanto He estado dejando De comprar cosas Entonces me quedé Así como que Sin contenido Para esos videos Sin cosas A que hacerles reseña Yo había dicho Que no pensaba Volver a comprar Estas sombras Pero como estaba A 2 dólares Y esta es de la línea Satín Y la línea Satín Si me gustó Esa Bella Café La encontré En 2 dólares Y pues o sea Es un tono Muy básico Que ya lo tengo En otras paletas Pero igual Siempre es bueno A veces Los colores que más Se usan Tenerlos en individual Se me hace muy bueno Como para la cuenca No sé si lo canso De apreciar Aunque no hace bien Swatch No se nota En el dedo Más o menos se nota Bueno ya probaré A ver que tal Igual si no funciona Solo fueron 2 dólares Y lo último Que compré Estos no estaban En liquidación Pero me dieron Mucha curiosidad Estaban a 2 por 5 dólares O realmente Estaban a 2.50 Pero se pusieron Como 2 por 5 dólares Aunque el precio Individual era 2.50 Entonces realmente No tenía que comprar Las dos Pero es de la línea Yes to tomatoes Y son Mascarillas de esas De papel Que uno se pone En la cara Esta es la Acne fighting Esta es antiacné Y obviamente El ingrediente Es tomate Dice Ingredientes naturales 96% Tomate y ácido salicílico Y bueno Es de esas Igual De papel Que nada más Te las pones Dice que te las pongas Por 10 minutos Y la tires Y esta Me dio mucha curiosidad Porque esta es de carbón Generalmente Las mascarillas de carbón Son Como de arcilla De esas que se secan En la piel Y te sacan Todo de adentro Pero no Esta es de papel No es una mascarilla De papel de carbón Se me hizo súper raro Pero por 2.50 Las quise probar Y ya Ese fue todo mi haul Aquí son 5 dólares 7.50 Y luego Más 8 dólares De los desodorantes Son 15.50 Más 7 Son 15 16 17 18 19 20 22.50 Es este haul Son Son muy poquitas cosas Pero se les quise mostrar Porque todo era súper barato No pude decirle que no Y la sombra De 2 dólares 24.50 Un haul de menos de 25 dólares Súper barato todo No me pude resistir No necesitaba Esa BB cream O tinted moisturizer Pero la verdad es que Le tengo muchas ganas En cuanto pueda Le voy a hacer su primera impresión Y Para todos Sacarnos de dudas De si funciona o no Espero que estén muy bien Nos vemos en otro video Bye Bye